Bueno, estamos acá con Phantasmath The Endless Night, la tercera parte de Phantasmath, jueguito de objetos ocultos, puzzles, bastante entretenidos los juegos, bueno, he jugado solamente al 2, y bien, me gustan estos juegos de objetos ocultos donde hay que ir investigando, donde hay que ir avanzando, resolviendo puzzles, cosas por el estilo, agarrando objetos que se pueden usar en otro lugar, me gustan, son bastante entretenidos y generalmente tienen algún tipo de drama misteriosa, ¿cachai? Bueno, acá estamos en un... vamos en auto, ¿cachai? Va a una familia, no sé, le están hablando de la noche de graduación, hablan de un accidente, ¿cachai? Que hubo 50 años atrás, bueno, va a una mina con la hija, parece, ¿cachai? ¿Cachai? Quiere ver a su grupo, ¿cachai? La mina, la chica, porque va a la fiesta de graduación, me gustó de ese encuentro con un hueón, ¿cachai? No sé si era un fantasma, bueno, accidente, ¿cachai? Un accidente ahí en la carretera, ahí está, Phantasmath, The Endless Night, La Noche Sin Fin, La Noche Interminable, Collector's Edition, este es un juego Collector's Edition, son juegos que tienen más opciones que la versión normal, básica, ¿cachai? Bueno, vamos, estamos acá en perfiles, New Profile Name, vamos a poner, hay que ahorrar el otro, Max, crear perfil, estaba acá en Phantasmath, The Endless Night, Collector's Edition, ahí tenemos Play, More Games, Options, Credit Exit Extras, Welcome Max, entonces vamos a poner Play, bueno, acá las típicas opciones, si quiero pistas, ¿cachai? Acá tengo pistas, ¿cachai? Puedo saltar puzles, ¿cachai? Cuando no los logro resolver, en esta opción no hay penalidades, cuando uno aprieta muchas veces el click buscando objetos ocultos, así como para buscarlos por suerte, bueno, y estos ya son, eh, vean, 8 mensajes, acá solamente me dan, eh, o sea, en el, no, este era el juego casual, tiene este tipo de cositas, esta, eh, opciones, Medium, ¿cachai? Acá, bueno, la barrita de pistas se llena más lento, ¿cachai? Bueno, eh, en este Custom, ¿qué es lo que hay? Bueno, ahí uno tiene, cacho un ojo, uno, bueno, hay que configurar estas cosas que no me interesan, pero lo vamos a poner en Easy, ¿ya? Easy, no quiero complicarme en realidad en este juego, ¿cachai? Entonces, ok, bueno, se puede cambiar la dificultad cuando uno y yo está jugando, a ver, esa cosa es como un, ¿qué ese güey es como un oso con catsup de venado, güey? Loading, use the map to quickly travel between locations, claro, si yo uso el mapa, ¿cachai? Me puedo mover rápido por distintos lugares, ¿cachai? No tengo que ir caminando, selecciono el mapa y al ti no me voy al lugar, conchini, conchini, entonces, ¿qué pasa aquí en Fantasmat? Bueno, ahí está la bolsa, el airbag, ¿cachai? Bueno, el tema acá, bueno, no investigué mucho de qué se trataba, el auto estaba en la corneta, ¿cachai? Acá está la mina que se despertó, güey, no está la hija, ¿cachai? No está, find my daughter, hay que encontrar a la hija, ¿cachai? Bueno, acá hay mensajes típicos, oh my hell, I hope I didn't break anything, espero que no me haya roto nada, güey, ¿dónde está Amy? Bueno, tiene que salir de acá y vamos explorando, ¿cachai? Bueno, no tiene batería, ¿cachai? 911, no hay señal, bueno, en este juego usamos el mouse, no nos complicamos, no tengo batería, güey, hay que escapar de acá, bueno, Special Features, Full Tutorial, bueno, vamos a poner tutorial, ¿cachai? Que el tutorial me empecé a enseñar cómo se juega, entonces acá sale una flecha, examinar, cuando hay una especie de lupa, ¿no es cierto? Es porque puedo mirar ahí, ¿cachai? Wallet, hay algo aquí, ¿cachai? Una moneda, güey. Bueno, acá se van mencionando ítems, ¿cachai? Ahí están las tareas, lo que tengo que hacer, ¿ya? Y acá hay pista, el menú, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Cuando sale esa especie de engranaje, significa que algo tengo que hacer ahí. Sin necesito razón, la puerta está natural, ¿cachai? ¿Cómo lo hago para salir de este auto, güey? Tengo que romper el vidrio, me parece. Ehm. Ehm. Bueno, es agarrándose qué cosa. Ah, un logro. Eye Collector, aún no encuentro cosas. Acá, 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 acá. ¿Cachai? Son, al final uno tiene, tiene acceso a unos logros, pero no, no inciden tanto en el juego, pero bueno, acá, tengo que ver cómo chucha sale, güey, del auto. Hay un cable, ¿cachai? Bueno, gente. Ah, bueno, esto nunca lo vi, ah, se me olvidó. Hay un zapato, mira. Entonces. El zapato, güey, eh. ¿Y qué hago con el zapatito? Ah, con el zapato rompo el vidrio, güey. ¿Viste? Con el taco. Entonces, ahora salimos de acá. ¿Cachai? La mina tuta se mueve ahí también para la corneta. ¿Cachai? Los vidrios, güey. Mira, mira la güey, güey. ¿Qué se supone? Uh, en el espejo había un güeyón. Qué chucha, güey. Una imagen, como un fantasma, güey. Entonces, vamos, eh, a salir de acá del auto. Cachapron Knight, clase 1965. Del 65. Cuando hubo un accidente acá, güey. Ah, como que la mina volvió atrás, güey. Ah, volvió como al pasado, güey. Wait a minute, ¿cachai? This is Eerie. It looks like I've been dropped into 1965. ¿Cachai? La mina volvió atrás, güey, en el tiempo. Acá, no se puede, eh, hay una espina, güey, es que no se pueden, eh, no se pueden, eh, romper, güey, acá. ¿Qué hago? Hay algo atrás, dicen. No tengo nada, para poder, eh, hacer, eh, algo ahí, eh, no. A ver. El auto. ¿Podemos entrar acá, güey? Mira, una cucaracha ahí. Mira, había alguien ahí, eh. ¿Qué chaste? Y agarramos esto, eh, no, es como un esmalte de uñas, güey. Tenemos un diario, una moneda y un esmalte de uñas. No, puedo, no puedo hacer nada, no puedo entrar ahí, güey. De momento no puedo. ¿A dónde voy? Para ello no puedo ir. Para ello no puedo hacer nada. Eh, hoy está complicado, está difícil. ¿Qué hago con esa moneda, güey? No se puede hacer nada. Gente, me va a dar una vista, güey. Ah, acá. Había que abrir ahí, güey. ¿Y qué es esto? Eh, ¿qué es lo que es? Es como una bengala, güey. Ah, mira. Objetos ocultos. Ha aparecido el destello y vamos a buscar objetitos. Ah, mira, acá están con la forma. No me lo mencionan con el texto. Bueno, un helado, mira. Lo caché al tiro. Eh, ¿qué más por acá? A ver, 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 esto de acá. Esto de acá creo que es este. El otro, un papel, no. Ah, chucha. Ah, me salí, güey. Chucha. Eh, este. Tengo que sacar una, esta hueá de acá. Y necesito como una especie de llavecita. ¿Qué más encontramos acá? Eh, 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 eh. Acá, ya tengo que cortar ahí porajo. ¿Y cómo crees sta hueón? ¿Con qué? ¿Qué hacemos acá en esta maleta de auto, weón? Oye, nada puedo abrir Está todo como... Inservible acá Uy, no puedo hacer nada, weón ¿Con este? Ah, que... Bottle up, este, para abrir botella Ice cream key Eh... A ver... Una vista ¿Con este? Dale Ah, hay más weas acá, está este Hay una lima A ver Una regla ¿Qué más hay por acá? Eh... Esta llave Eh... ¿Qué más? Esto y... Esto de acá Y me estaría faltando este Ah, pero ese también era para acá Entonces Hay algo que tengo que abrir para acá Oye, es súper demoroso este juego Mucha cosa hay que hacer, weón Con esto Acá ¿Cachai? Ya, listo Tengo esas Son como un alicate Eh... ¿Qué más? ¿Dónde más tengo que ir? Eh... ¿Qué hago acá? I have to be careful, we... Ugh Hay que limpiar, weón No van a que ver esta weas Si usted es una llave Entonces, a ver Eh... Ahí está Ah, ahí corté esos cables Tengo acceso a esto ¿Cómo muevo acá? Entonces, me falta esto ¿Dónde está? ¿Ese? Es que apenas se ven estas cuestiones Bueno, es re complicado Acá, güey Este ¿Y cómo limpio? Con esto Ahí, listo Ya Cortamos esta güey acá Listo Ponemos el helado aquí Ahora se abre Entonces, revisamos Sacamos Bueno, acá sí me sale con los textos Crapes ¿Dónde están? Las uvas Un cuchillo Un cuchillito acá Una galleta Espera, espera Una mandarina Sandía Sandía Eh, una lata Can La galletita, güey Está escondida, es como una cookie O sea, las cookies de Macaí, güey Uf, complicado Cuidado, ¿qué más encontramos acá? ¿Qué otra cosa no hemos hecho? Acá Con el cuchillo No Algo no hemos hecho aquí No vi, güey, dónde tenía que cortar Plop Plop, plop, plop Acá Espera, cuchillo acá, güey Es que, es que esta güey es una crema, güey Entonces ¿Y para qué me sirve esto? Un cuchillo con crema, güey ¿Y para qué es eso? Ah, para que se pudiera mover esa güey, güey Y eso es como No sé Un aparatito para A ver ¿Esto para qué lo que es? Jack ¿Pero cómo se llama esa güey en español? Entonces Con eso Lejantamos el auto No Entonces A ver ¿Qué hacemos? Ah, con esta güey ¿Qué hacemos aquí? Hay algo detrás del letrero Hay algo detrás del letrero ¿Y qué hago acá con esto? ¿Qué hago? Ah, que esa güey me servía para sacar el tornillo, güey Uno de dos Y esto es Stagvach Stagvach Esta es como una especie de insignia, güey Uno de dos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Con esto Acá, güey Para abrir la puerta Ahí está, ahí está la güey Seguimos acá entonces en Fantasy Map The Endless Night La noche sin fin ¿Cacha? Estamos acá en el colegio, güey La mina volvió al pasado No cacha qué hacer No cacha qué onda, güey Acá, bueno Revisamos esto Sacamos No sé qué es lo que son Unos planos, güey Son como los planos del Del colegio Acá, bueno Esto tiene una clave Cagamos No tenemos nada que hacer Por el momento Acá ¿Qué hay? La radio, güey No, ahí le cambió la voz La, güey Fantasmagorita, güey Ya, entonces ¿Dónde más vamos? Acá Que agarramos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué se mueve así? Un disco, güey Cacha Un disco de vinilo Acá, ¿qué hay? Ah, mira Ah, no Necesito aquí, chucha ¿Otro? ¿Es otro? No hay nada que hacer Acá, bueno Mientras Entonces Al corredor Ahí, al pasillo ¿Qué hay acá? Cacha, mira Mira, mira Ahí está la mina, güey Cacha, como que estuviera Más lejos Mira Uh, y hay un güey ¿Eh? Un güey Se llevó a la hija, güey Ah, Amy Eh Chucha, se oscureció ahí Mira Apenas se ve Entrar al gimnasio, güey Y acá necesito A ver No puedo hacer nada Ir para allá Pero no tengo Ah, con esta hueva Ah, con esta hueva ¿Cachai? Ahí vamos caminando, cachai ¿Dónde está la invitación? Para la fiesta de graduación Ya, saltemos de esta hueva No me interesa No me interesa La chachara Necesito encontrar una invitación Para la fiesta de graduación ¿Dónde chucha? ¿Y acá qué hago? Me faltan cosas, po Mecanismo Para ese mecanismo de puzle Ah, con esto lo saco Con un esmalte saqué El chicle, cachai Un chicle, güey Acá Un guante de baseball Mira, una Oh, cachai Unas cucarachas, güey No puedo hacer nada más acá Vámonos Una pista ¿Para dónde? Ah, tengo que Devolverme para encontrar Alguna cosa ¿Dónde habrá una invitación Para La fiesta de graduación? ¿Acá? Mira Ahí estaban los dos cachos Le faltaba un cacho ¿Dónde era que estaba Esta figura? Acá, ¿o no? No, pues bueno Como ahora ¿Qué más por este lugarcito? Ah, ¿dónde era que ¿Dónde era que estaba Esa figura, güey? Como un alce, güey? Acá En Fantasy Map 3 Eh No, pues güey No, espera Se me ha perdido Ah, ahí vuelvo ¿Dónde era que salía Esa figura, güey? Acá es que salía Una figura Ahí está Esta es ¿Cachai? Ahí Puzzle Uh Pero A ver Faltan cosas No, porque no me da la opción Ah, como usé la pista No me sale el skip ¿Qué crees que hago acá entonces? Acá no sale ni siquiera como Una ayuda ¿Dónde hay que hacer aquí? ¿Qué se supone que hago en este lugar? No sale A ver A ver A ver A ver Ah Vamos eliminando a estas güeyas Son unos palos Son unos palos Este pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y Te fuiste Ahora esto es pa' arriba De nuevo Pa' la izquierda Ya, pa' abajo Muere ¿Qué me dieron, güey? Un logro Un logro Desbloqueado ¿Qué más hago, güey? Es que no quiero andar buscando acá a rato pistas Pues bueno Hay que ir descubriendo las cosas Sacamos esto Aparece un potos Mi padre a la izquierda Eh, mira Mira esto Un corazón Mira un güey arriba ¿Cachaste en el techo? Ahí Se veía en el video Se veía en el video Ahora puedo subir acá Eh ¿Con quién lo encontramos? Eso es como un... Mira otro güey Eso es un... Ehm... Abrilata No me sirve esta güey acá No me sirve Pa' qué subí, güey ¿Qué más que hacemos aquí en Phantasmap 3? Tenemos un corazón Tenemos un abrilata Tenemos un guante de baseball Tenemos un disco de vinilo Y tenemos el diario ¿Qué hacemos? Necesitamos más encima Encontrar a mi hija Entrar al gimnasio Encontrar una... Invitación a la fiesta de graduación Y unos químicos para... Tirarle spray a la... A los... A los... Eh... Cucarachas, ¿va? A los bichos, güey 8% completado Y no llevo nada Está claramente más difícil este juego que... Claramente más difícil que el Phantasmap Que había jugado un mes de atrás Claramente... Eh... Está mucho más difícil, güey Necesito porque no quiero salir ¿Qué hago? Con ese guante, güey Acá yo no puedo hacer nada, nada Acá, ¿qué hago? Con esto Ahí Bueno, logramos abrir esta cajita Y eso significa que... Tenemos... Ah, de los primeros auxilios La llave de los primeros... La cajita del botiquín Llave del botiquín Y vamos a abrir Y nos vamos a... ¿Vamos a encontrar con más bichos? No Una lupa Una jeringa Vacía ¿Qué hacemos entonces ahora? ¿Qué más, güey? Porque acá yo no puedo avanzar Acá no... Tengo que echarle un spray a esos güeyones Y no... Por el momento no puedo Esto Nada con estas letras ¿Qué más hacemos acá en Phantasmap 3? Acá no... No... No puedo ¿Qué onda? Y ese corazón Nada que ver acá Nada que ver Tiene que haber una parte Donde pongo el disco ¿Cachavi? Porque las pistas... Bueno, va a parar ¿Qué me indica? ¿Ya estuve acá? ¿Acá? ¿Acá? ¿Esto? ¿Qué hago con esta cuestión? Uff... Complicado el jueguito Phantasmap Phantasmap 3 The Endless Night ¿No? Si me están diciendo Que me vaya fuera Que tengo que salir Cacha que es lo claro Dice No puedo creer Todo volvió a los 60 Menos mi auto ¿Qué es eso? Acá Nada que hacer ¿Cómo? Porque esto No tengo Ah, con estos guantes Ah, con el guante de baseball Claro, podría agarrar eso Sin pincharme Nerd este el guán Que apareció hace Hace muy poco Esa es una válvula Y aquí Ah, el corazón, mira Cacha Y nos dan Una ¿Qué onda? ¿Un aceite palpilu? ¿Her oil? Bueno Esto que sale con Con signo más ¿Qué quiere decir? ¿Que la hueá se mezcla? ¿Cachaste? Esta hueá la caché Así De cuea Entonces ahora nos vamos Donde están los bichos Estos bicharracos Estaban acá en el casillero Y le echamos a esta hueá Con la jeringa ¿No? No No era para esto No, pero una jeringa Con aceite Que hueá No puedo abrir Para lo que necesito aceite Hueá Mira Está como complicado El jueguito Acá ¿Dónde nos fuimos? A esta parte Esto oxida la hueá Ahí Esto ¿Dónde se que hay que Que una aceite De matar a los bichos Hueá Ya Entramos acá A un cuarto Esto No sé ¿Qué es lo que es? ¿Un laboratorio? No hay luz De haber un switch Me están diciendo Acá Una pelota Mira Se movió sola la hueá ¿Cachaste? Y hay un hueón Ahí está el hueón Pero salto acá La hueá Ah, mire Un inhalador Entonces ¿Qué hay acá? Agarramos No sé qué es ¿Qué es? Como una llave de sol Qué hueá Aquí estamos En Phantasma 3 Jueguito de objetos Ocultos Que me gustan tanto Son bien entretenidos Pero este Se está complicando Ya Se está complicando Bastante Porque es más difícil Que los otros Que había jugado Que los otros Phantasma Son tres Pero he jugado A uno Aparte de este Entonces Eso significa Tengo que ser Un rebelente Pero no tengo No tengo Los elementos Para hacer esta hueá Bueno Acá tenemos que buscar Cositas de nuevo Mira De nuevo La hueá Es más complicado Bueno Ahí es fácil Uno de cinco Acá hay otro Como los átomos Que Bueno Cuatro de cinco Me falta uno ¿Dónde está? No veo No veo No veo No veo No veo No veo ¿Dónde están? Allá Lejos ¿Cachai? Crucecita Un reloj Un microscopio Y unos lentecitos Estos Son los Googles Microscopio Microscopio Copio Copio ¿Dónde está el microscopio? A ver Tremenda hueva Watch Un reloj Acá Creo que es un shock Una regla Ruler ¿Dónde hay una ruler? Eh... Fantasma 3 Está Medio Lento el juego Como que Cuesta Como que Ahí usé pista Porque no sé Lo que es un shock Pero sí Y una tiza Está complicado Está más difícil Que otro Hay muchos de estos juegos De objetos ocultos En los que uno se siente Un poco Perdido a veces Porque aparte cambian Algunas cosas Se hace un poco Más complicado Unos horarios Chucha ¿Qué hice? Mierda Me fui Eh... Yo vi... Ah, es que el tiro Acá abajo No No es esto ¿Dónde hay? Esto Uno Ah, no Ah, llevo uno de cinco Eso es Eh... ¿Dónde hay más? Más, más, más Acá hay otro Dos de cinco Eh... Tres de cinco Más ¿Dónde? No veo Ni huevas Tres de cinco O sea, no Son iguales a esto Son Son distintas Las cuestiones ¿Dónde hay más De esas cositas? No veo Y la música Weon Algo así como Tenebroso Weon Otro Y ¿Dónde está El último The last one? Acá ¿Puedo hacer así? No hay penalidad En otros juegos Me pongo a buscar así Y me cagan Mira, una Gillette Para cortar aquí Un guante Chuta, esas palabras No las cacho Lámpara Eh... Calculadora ¿Calculadora? ¿Dónde hay una calculadorcita? Aquí, acá En Fantasma 3 Criendo a Snite Chuta Ahí cagué No me acuerdo Hay palabras en inglés Que no sé Obvio Me fui sin querer Queriendo Ya, vamos Vamos a hacer así Como a la chunte La hueá acá Porque no Son palabras Que no sé Lamentablemente Esa hueá No sé que lo quieras No alcancé ni a cachar Y esta lo usamos Con pista Un embudo Un embudo Se ve Eh... Esto Ah, ya caché Ajá, ajá Yo he visto esos símbolos en otro lado Una combinación para una maleta o algo así Hay una tabla periódica Tabla periódica de los elementos Vamos para otro lugarcito acá en el colegio Mira, llena hueá Eh... A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? Acá Por el momento No podemos hacer nada En este Acá A ver ¿Qué hay acá? Papel Un horario Un horario de clases Y todavía no encontramos La invitación famosa ¿Caché? Y el agua escribe ahí sola Todo el rato Mmm... Algo hay que hacer acá Eh... ¿Qué hago acá? Como para levantar acá Una pista Ya Sí, pero... Ah, esto, pues, weón Acá, pues, ahí está la forma Ahí, pues, weón Ya, tenemos uno de estos objetos Que están Bah, en una sala Que necesitaba dos más Eran tres Tenía uno Ahora me falta otro más Allá aquí lo que hay Y cómo rompo eso Se supone que ahí hay que romper, pues, weón No se puede No puedo El disco El disco El disco, ¿verdad, weón? Pues, aquí había un tocadisco, pues, weón Ah, jajaja Con el ruido se rompió, weón Y... Esta cosa ¿Qué más me parece? Mira, a casa, weón ¿Cachaste? Ya Sacamos esto Que no sé qué Ah, una... Linterna Y una pieza De... No sé qué cresta Ah, me falta Ahí sí Hint Eso significa Que... Chucha No... No vi bien Dónde señaló, weón Este Y... Necesito ¿Y esto no? ¿Una pila? Ah, no, la empolleta, pues, weón Gil Ahí tenemos una lista para usar Me falta otro de esto Y otro de esto Y acá No es como se mueve en la web Bueno, no tenemos que ir al... A otro lado No podemos hacer nada Ahí por un momento Acá Mira, acá hay otra de esas weas Cachaste Esas van ahí, weón ¿Qué me toca? Ah, ya, que está Sé que esa wea En la cinta de la máquina De escribir Entonces ahora nos vamos de nuevo Eh Acá, weón Y Eh A la máquina Ponemos la cinta con la tinta, weón Y ahora sale escrito, weón Billy has sold Como que se eximió En química, weón Este año No es popular Cachaste con sus pares, weón Es un hombre muy talentoso Y ¿Para qué es eso? Instrucciones ¿Para qué? Cachaste uno de tres Oye, ¿hay que buscar weas acá? Weón Mucha cosa que buscar acá en Phantasmap 3 Y nos vamos ahora a otro lugarcito Acá ¿Qué hay que hacer acá? Siempre busco alguna pista Billy Billy Esa es la maneta de Billy ¿Viste? Mira Cachai que chucha, no Eh ¿Dónde está la tala periódica, weón? Porque Espérate A ver Eh Cachai Que aquí está Yo creo que Esto Chucha Esta Después Esta que es como una M Ni No, es la M Sí, en el orden obviamente Eh Izquierda Al centro Ni Y Y después la VH Y eso Significa que tengo unos logros Mira ¿Viste? Sacamos ¿Qué weón? No sé qué es lo que Inhalador Mira Y nada más ¿Viste? Uy, me estoy llenando weón Instrucciones Dos de tres Dos de tres instrucciones Eh Pongo eso acá Saco esto de acá Lo pongo acá Y ¿Dónde nos vamos ahora? Arriba Arriba Aquí Eh Se sumará que tenemos que al estado a este bendejo Weón Algo nos da Nada Tareas Chucha weón Está difícil el jueguito No No era tan Tan sencillo ¿Y el diario? ¿Por qué hay que darle el diario Se weón? Ya Seguimos acá en Fantasma 3 Acá en el colegio ¿Cachai? Buscando ¿Qué crees? Esta weón Una tarjeta De una invitación Para la fiesta de graduación Weón Buscamos A la hija de estamina Weón Queremos entrar Al gimnasio No podemos Ni siquiera sé ¿Dónde está la weón? Está muy oscuro Weón Ah Acá está la llave Típico jueguito ¿Cachai? Esos juegos Yo tenía Lo hacía de papel Tu 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 Ya ¿Qué es eso weón? Ah Que estaba sucia la lupa Y será la huevo Estaba sucia la lupita Nada más por este lugarcito Cero Nada más Nada más Sacamos esto Cachai Tres seis siete Tres seis siete Ah mira Dos de dos Entonces ahora Nos tenemos que ir A ver Acá Y ponemos Estas piezas acá Y listo Ah Ajá Ajá ¿Dónde? ¿Dónde salía esa weón? ¿Dónde salía eso weón? Esa figura weón ¿A dónde era? Acá ¿Cachai? Y tenemos esto Este Chucha ¿Cómo se mueven? Esto es como una casa weón Este ¿Y cómo se mueven? Ah ¿Cómo? ¿Cómo lo muevo weón? Ah 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 Uhhh Esos pulles marangos weón Cachai weón ¿Es este? Chucha weón Este Este Chucha weón Compadre 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 Ah Dios mío weón Esta es como una casa Esta weón de acá estaba acá arriba e adiós igual esta hueá se puede saltar pero no quiero lo que era ser power este de acá acá este va aquí y esta hueá ya me aburrí no, me aburrí la hueá como que perdí la presencia ya, ahí sacamos esta hueá que no sé qué chucha y esto de acá entonces seguimos acá en Phantasma 3 y aquí hay algo emmm ah, con la lupa con que chas mira qué es eso y es que hago acá hueá quiero que porque dice lo mismo que dice este hueá R-O-H este es lo mismo lo mismo eh, cualquiera este y este y que Bleach creo que es Bleach entonces entonces qué hacemos qué hacemos acá en Phantasma 3 eeeh tenemos esto es como qué hueá es como un suavizante detergente ¿cuál? qué es ah tenemos esta hueá ya y qué hacemos con esto con eso con eso matamos a las a las con eso matamos a las que chucha hueá qué hueá tengo que hacer hueá acá ah con un embudo hueá eeeh qué chucha hueá qué chucha hueá chucha hueá No, no, no. ¿Cómo arreglo esa huevada, güey? ¿Sale que hay que arreglar, güey, güey? ¿Criar una insecticida? ¿Y cómo ha hecho esa huevada, güey? ¡Ah, la hueva! ¿A dónde era? Acá Porque esta huevada, además, esta huevada Mata a los bichos, güey Pero ¿cómo armo? ¿Qué chucha, güey? Esto de acá Es como un spray ¿Cachai? ¿Por qué? Todavía puedo usar esta huevada de cinta, güey ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué onda, güey? Puta la mierda, güey Ya, me aburrió la huevada, güey? Ah, tené que parchar ahí, güey Ya, bueno, la dejamos hasta acá Porque me aburré un poquito este juego Ya, después la seguimos jugando, ¿cachai? Pero hasta el momento Lo dejamos hasta acá En Phantasmap 3 The Endless Night ¡Visto! 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 No, 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 no